Buenas tardes con todos, soy el Dr. Álvaro Gilardi Vega del Hospital Edgardo de Revaletti Martins. El día de hoy vamos a hablar sobre algunos temas de embriología para el curso de residentado médico de Villa Médica. Vamos a empezar con lo que es gametogénesis. Y bueno, la gametogénesis básicamente es el desarrollo, como su nombre lo dice, de los gametos tanto masculino como femenino. Y esto es importante porque el desarrollo de todo el ser humano va a iniciar con la fecundación, que es justamente la unión de estos dos gametos. Estos dos gametos, tanto el masculino como el femenino, todos los gametos van a derivar de las células germinales primordiales. Que es, por ende, la célula más importante para el desarrollo humano. El gameto masculino es el espermatozoide y el femenino es el lobocito. Ambos, al momento de unirse o posterior a la unión de estos, van a formar el cigoto o huevo. Que finalmente va a derivar en el embrión, feto y finalmente en el neonato. Como ya les comenté, derivan de las células germinales primordiales. Y las células germinales en sí, ya las células germinales del mismo embrión o feto, van a derivar del epiblasto. De la capa epiblasto y estas se van a empezar a formar, estas células, a partir de la segunda semana. Y van a migrar hacia la zona gonadal, hacia las gónadas, o sea, hacia el extremo caudal del embrión, a la cuarta semana, llegando a la zona de las gónadas a la quinta semana. En este gráfico, podemos observar el epiblasto que cubre el saco vitelino de este embrión. Y podemos ver que en la hoja epiblástica, justamente, van a estar las células germinales primordiales. Entonces, estas, posteriormente, van a migrar y van a ir hacia la zona caudal, hacia la cuarta, quinta semana. Entonces, es importante también conocer el desarrollo, o cómo se da el desarrollo, tanto de los gametos, del gameto, mejor dicho, femenino, como del gameto masculino. Bien, en el caso del gameto femenino, con el que vamos a empezar, todo este desarrollo, o todo este proceso, se denomina obogénesis. Las células germinales, como ya dijimos, son las que empiezan todo, son las células de las cuales derivan todo. Entonces, estas van a alcanzar la gónada femenina, como dijimos, alrededor de la quinta semana. Y se van a transformar, o se van a denominar, obogonios. Estos obogonios, al alcanzar la gónada femenina, van a iniciar una serie de divisiones mitóticas. Una serie de divisiones mitóticas, y al tercer mes, más o menos, van a organizarse en grupos. Rodeados por células epiteliales, que van a ser las células foliculares. ¿Ok? Como podemos ver aquí, estas células epiteliales aquí, van a ser las células foliculares. Y van a formar folículos. ¿Correcto? La mayoría de estos obogonios van a continuar con una serie de divisiones mitóticas, pero algunos de ellos van a pasar a una división meiótica, y se van a detener en profase. ¿Ok? De la primera división meiótica. Como podemos ver acá, obocito primario en profase. Tenemos acá un obocito en profase, y ahí se va a detener. Se va a detener hasta ya, posteriormente, como vamos a ver. ¿Correcto? Hacia el quinto mes, es el momento en el que más obocitos, va a tener, o mejor dicho, bogonios, va a tener la mujer, ¿no? Un ser humano, que va a ser un número alrededor de 7 millones. Hacia el séptimo mes, el folículo primordial, o el obocito primario, rodeado de células epiteliales planas, va a entrar en una fase de reposo, que se llama periodo de diploteno. Como podemos ver aquí. ¿No? A partir del séptimo mes, vamos a entrar en esta fase de reposo, de periodo de diploteno, y va a continuar así hasta después del nacimiento. Entonces, es importante saber esto, cuántos obocitos, o el número de obocitos, según la etapa del desarrollo, porque esto es también materia de muchas preguntas en los exámenes. Entonces, como vimos, la etapa en la que más obocitos tenemos, o tiene la mujer, es en el quinto mes de desarrollo intrauterino, que alcanza el número alrededor de 7 millones. En el nacimiento, se reducen estos a 600.000, a 800.000, obocitos. En el inicio de la pubertad, se reducen a 400.000, y de todos estos, finalmente son ovulados aproximadamente unos 500, ¿no? En toda la etapa reproductiva de la mujer. Entonces, la ovogénesis va a continuar, como vimos, empieza más o menos en la cuarta, quinta semana de desarrollo, se va desarrollando, entra en un periodo, en el séptimo mes más o menos, se va a un periodo de reposo, de diploteno, ¿ok? Y va a continuar, en realidad, la ovogénesis, ya cuando la mujer entra en edad reproductiva, ¿no? Que es en la pubertad. Entonces, en la pubertad cada mes, 15 a 20 folículos primordiales van a comenzar a madurar. Y van a madurar en 3 estadios, o van a pasar por 3 estadios. El estadio primario o pre-antral, que es el más prolongado de todos. Posteriormente sigue el estadio secundario o antral. Y finalmente el estadio pre-ovulatorio, que es aproximadamente entre 30, más o menos 36 horas antes de que se produzca la ovulación. Cuando se da el pico de LH, de hormona gluteinizante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Básicamente, estas células foliculares, las células epiteliales foliculares que vimos, de que estaban desde el séptimo mes, van a tornarse, eran planas, monoestratificadas, se van a tornar cúbicas monoestratificadas, y posteriormente, cúbicas estratificadas o polistratificadas. ¿Correcto? Y se van a denominarse, a partir de aquí, se van a llamar células de la granulosa. Aparte de esto, va a iniciarse el desarrollo de la zona pelúcida, que es por debajo de las células de la granulosa. Como podemos ver aquí, esta línea, muy delgada, que sigue también por aquí, en esta parte del gráfico. ¿Ok? Y que es básicamente una capa de glicoproteínas, que se deposita en la superficie del ovocito, y va a ser muy importante para la unión de los gametos, como vamos a ver más adelante. Nuevamente aquí, entonces podemos ver básicamente lo mismo, la teca folicular que se va a dividir en teca interna y teca externa, ¿no? Vamos a tener dos tecas, la teca externa por este lado, y la teca interna en este lado de aquí. ¿Ok? Van a aparecer espacios también ocupados por líquidos, dentro de la célula de la granulosa, como podemos ver aquí, de las células de la granulosa, y van a formar el antro, que ya, una vez que se formen estos espacios, estas vacuolas, se va a denominar folículo de graf. ¿No? Todo esto de aquí es un folículo de graf. Y bueno, en el ciclo ovárico se van a desarrollar varios folículos, pero finalmente solo uno va a alcanzar la madurez, y los otros se van a tornar atrésicos. Es por esto que la mujer cuando llega a la etapa de pubertad, va a tener unos 400.000 ovocitos, pero de los cuales solo va a ovular aproximadamente 500, porque todos los demás se van a tornar atrésicos. Entonces la hormona luteinizante o LH va a inducir el crecimiento preovulatorio, como vimos ya hace unos minutos, y se va a completar la meiosis I, que se quedó, como les dije, en profase, se va a completar esa meiosis I, al momento de la ovogénesis. En este momento, perdón, de la ovogénesis, cuando se va a dar la ovulación. Entonces, tenemos aquí, más o menos, cómo se da la división ya, de toda la ovogénesis. Vamos a tener el ovogonio, que es derivado, una célula derivada de la célula germinal primaria, que se va a convertir, o se va a tener una serie de divisiones, se va a convertir en un ovocito primario, el cual va a tener una serie de divisiones mitóticas inicialmente, y posteriormente va a entrar en la meiosis I, en la cual se va a detener en profase, y al momento de la ovulación, ya en la etapa adulta, o en la etapa puberal, va a continuar esta meiosis I, y va a desarrollar, o va a derivar en el ovocito secundario, u óvulo propiamente dicho, y el primer cuerpo polar. Posteriormente, ya después de la fecundación, es que se da la meiosis II, o la segunda meiosis, la cual va a dar el óvulo ya maduro, y el segundo cuerpo polar. Entonces, teniendo ya claro todo el proceso de lo que es la ovogénesis, vamos a pasar a la otra, a la contraparte, que es la espermatogénesis, que es el desarrollo de los gametos, perdón, la gametogénesis, sí, en el varón. Va a iniciar básicamente en la pubertad, y es el proceso con el cual los espermatogonios, se vuelven o se tornan espermatozoides. Tenemos aquí, que en el nacimiento de las células germinales, se pueden identificar, dentro de los cordones sexuales masculinos, de los testículos. Son estas células acá grandes, medio pálidas, son las células germinales primordiales, que van a estar rodeadas de las células de sostén, que posteriormente van a derivar en lo que son las células de Sartoli. Entonces, tenemos que dentro de los conductos, como les dije, de los cordones sexuales, de los testículos, del neonato, vamos a encontrar las células germinales primordiales, con sus células de sostén, que posteriormente van a derivar en las células de Sartoli. Como podemos ver aquí también, tenemos los espermatogonios, con los espermatocitos primarios en profase, y las células de Sartoli ya, en una etapa de mayor desarrollo. Así como vimos en la ovogénesis, cómo se hacían, cómo iban a ser las divisiones, meióticas y mitóticas, también vamos a verlo aquí. Entonces, antes de la pubertad, los cordones sexuales se van a ahuecar, y van a derivar en lo que son los túbulos seminíferos. Las células primordiales van a dar origen a las células madre de los espermatogonios, que son los espermatogonios tipo A, son los primeros aquí. Esa es la célula madre de la espermatogénesis, el espermatogonio tipo A, que es el primer, es el inicio de la espermatogénesis. Esta va a sufrir una serie de divisiones mitóticas, y finalmente van a derivar en lo que son los espermatogonios tipo B, como vemos aquí. Las espermatogonios tipo B, nuevamente van a entrar en mitosis, y van a desarrollar lo que es el espermatocito primario. Esta va, aquí se va a generar ya lo que es la primera meiosis, y el espermatocito primario se va a convertir en un espermatocito secundario. Se va a dar también nuevamente una profase prolongada, no tan prolongada como en el caso de la mujer, esta profase más o menos dura unos 20, 22 días, y posteriormente va a desarrollar los espermatocitos secundarios, como le dije. Las espermatocitos secundarios van a entrar en la segunda meiosis, en la meiosis 2, y van a derivar en lo que son las espermátides. Entonces, nuevamente, como podemos ver acá, tenemos las células de Sertoli, que son las células de Sosten, aquí, a nivel del tejido conjuntivo. Tenemos también los espermatogonios, todos los tipos de espermatogonios. Tenemos el espermatogonio como célula madre, que vendría a ser el espermatogonio tipo A. Tenemos el espermatogonio, el espermatocito primario, el espermatocito secundario, y la espermátide. Todo este proceso se llama espermatogénesis. Y hay otro término que también es importante que conozcamos, que es la espermiogénesis. Es distinto. La espermatogénesis es todo el proceso en el cual el espermatogonio, el tipo A, en realidad, se vuelve espermatozoide. Mientras que la espermiogénesis es algo más específico, más pequeño, por así decirlo. La espermiogénesis es nada más la serie de cambios que se producen en las espermátides, ya, o sea, ya la última fase, digamos, del espermatogénesis, hasta convertirse finalmente en el espermatozoide maduro. ¿Ok? ¿Y qué cambios son los que se producen en este espermátide para llegar a ser este espermatozoide maduro? O sea, ¿qué cambios se producen en el espermiogénesis? Bueno, básicamente son cuatro. El primero es la formación del acrosoma sobre el núcleo. ¿No? Como podemos ver aquí. Esta vesícula de aquí se va a ir hacia la parte superior del núcleo y va a formar la vesícula acrosómica o el acrosoma en sí. ¿Ok? El segundo es la condensación del núcleo. El núcleo se va condensando y se va a situar en lo que vendría a ser finalmente la cabeza del espermatozoide. El tercero es la formación del cuello y de la pieza intermedia y de la cola del espermatozoide. Como podemos ver acá. Y finalmente el cuarto es la eliminación de la mayor parte del citoplasma de esta célula. Como podemos ver aquí. Se libera de todo su citoplasma. Se va liberando de la mayor cantidad de citoplasma. Y finalmente el espermatozoide maduro es una célula sin citoplasma. Más o menos todo este proceso de espermatogénesis dura unos 75 días aproximadamente y se producen unos 300 millones de espermatozoides diarios. Los cuales son transportados a la luz de los túbulos seminíferos y hasta el epididimo donde van a adquirir ya toda la movilidad completa del espermatozoide maduro. Entonces como podemos ver aquí este es un espermatozoide ya maduro que tiene su acrosoma. El núcleo que es básicamente toda la célula en donde está la información genómica los centriolos los espirales que están en el cuello perdón, las mitocondrias que están en el cuello y finalmente el flagelo o la cola del espermatozoide. Entonces continuamos ya con lo que es el ciclo ovárico ya vamos a ver lo que es en sí ya la fecundación. Entonces tenemos que empezar por el ciclo ovárico porque si la mujer no ovula entonces nunca se va a producir una fecundación. El ciclo ovárico va a iniciarse en la pubertad y va a estar comandado básicamente por el hipotálamo y la hipófisis la adenohipófisis. ¿Cuáles son las hormonas más importantes? En el caso del hipotálamo la GNRH que es la hormona liberadora de gonadotrofinas y en la cual va a estimular la adenohipófisis para que ésta secrete FSH que es la hormona folículo estimulante y la LH o U-hormona luteinizante. Esta, la hormona la FSH hormona folículo estimulante va a estimular entre 15 a 20 folículos preantrales para que empiecen a crecer de estos 15 a 20 uno va a madurar y uno se va a ovular o sea uno va un ovocito es el que finalmente se va a ovular y los otros se van a tornar atrésicos. También la FSH va a estimular la maduración de las células foliculares de las células de la granulosa como pudimos ver para que estas células de la granulosa epitelio, cúbico, poliestratificado que vimos secrete estrógenos los cuales van a permitir que el endometrio entre en fase proliferativa preparándose para una posible implantación para que haya fluidez del moco cervical el fluido del moco y permita el ingreso de los espermatozoides y va a estimular la hipófisis para que secrete LH la hormona luteinizante o sea va a ser un feedback positivo para que esta glándula secrete mayor cantidad de LH y finalmente haga el pico de LH que va a permitir la ovulación. Entonces este es el esquema que todos ya debemos conocer del ciclo ovárico como podemos ver aquí y como creo que ya todos conocemos porque lo mencionan bastante en todos los cursos que tienen que ver en el pregrado en la mitad del ciclo días previos a la ovulación o al día 14 va a haber un pico de hormona luteinizante que es el cual va a permitir finalmente que se produzca la ovulación posterior a la ovulación se va a generar lo que es el cuerpo lúteo el cual va a secretar progesterona y el cual va a permitir que el endometrio esté preparado junto con los estrógenos que esté preparado para recibir la implantación del embrión. Además del pico de LH lo que va a hacer va a elevar la concentración del factor promotor de la maduración para que el ovocito complete la meiosis 1 e inicie la meiosis 2 va a estimular la producción de progesterona por las células del estrógeno folicular y va a provocar la ruptura folicular finalmente y la ovulación como ya dijimos. Entonces, ¿cómo se va a producir la ovulación? Porque es importante saber ya hay el pico de LH perfecto pero ¿cómo finalmente esto genera o hace que se produzca la ovulación? Entonces, el pico de LH lo que va a hacer es aumentar la actividad de una enzima llamada colagenasa esta colagenasa o esta esta colagenasa activa o con mayor actividad lo que va a hacer es digerir el colágeno que rodea al folículo ¿ok? a este folículo o este ovulatorio preovulatorio va a digerir todo este colágeno y va a aumentar los además la LH va a aumentar los niveles de prostaglandinas que va a aumentar la cinética o las contracciones de la pared del ovario entonces estas dos cosas estos dos sucesos son muy importantes porque se se elimina o se se digiere el colágeno que rodea al folículo preovulatorio y además se estimula a que las contracciones del ovario estos dos sucesos van a permitir que se rompa el folículo preovulatorio preovulatorio perdón y el ovocito secundario salga se libere y se produzca la ovulación finalmente este ovocito secundario va a estar rodeado por unas células del cúmulo o óforo que son estas células de aquí las cuales al momento de liberarse al momento de la ovulación van a pasar a llamarse o van a pasar a formar lo que es la corona radiada que es lo que podemos ver acá muy importante también para la para la fecundación como vamos a ver más adelante posteriormente posterior a la ovulación ¿no? o al desprendimiento del ovocito secundario este folículo se va a convertir en un cuerpo lúteo y este cuerpo lúteo va a secretar progesterona como ya dijimos que va a permitir que el endometrio alcance la fase pregestacional o secretora también llamada y se va a preparar para lo que es la implantación de un posible embrión posterior a ello el cuerpo lúteo puede tomar dos caminos o se convierte en un cuerpo lúteo maduro si es que se produce la fecundación o se convierte en un cuerpo albicans si no se produce este entonces el cuerpo albicans es básicamente el cuerpo lúteo ya atrófico sin funciones mientras que el cuerpo lúteo maduro se va o mejor dicho va a madurar por acción de la de la hormona gonadotrofina coriónica humana o sea la hcg que lo que va a hacer es que evita la degeneración del cuerpo lúteo en cuerpo albicans para que este cuerpo lúteo se torne un cuerpo lúteo maduro o cuerpo lúteo del embarazo y siga secretando progesterona y y para que secreta esta progesterona para que sigue secretando esta progesterona si ya se implantó de repente el embrión es básicamente porque el cuerpo lúteo maduro está encargado de sostener o mantener la gestación durante los primeros cuatro meses porque y a partir del cuarto mes quien se encarga se encarga ya la placenta ya cuando la placenta es lo suficientemente madura para sostener ella misma la gestación entonces ya el cuerpo lúteo termina su función por así decirlo y este y entra en en atrofia o en degeneración bueno este entonces ya vimos lo que es el ciclo ovárico ya vimos como se produce la ovulación entonces vamos a ver ahora si lo que es la fecundación y que es la fecundación tenemos que empezar sabiendo eso es la unión de los dos gametos el gameto femenino y el gameto masculino donde se va a dar esta fecundación es en la ampolla de la trompa uterina y solo es importante saber que de todos los espermatozoides que que ingresan a la vagina solo el 1% va a entrar en el cuello uterino se van a este 1% se va a desplazar a ese listmo uterino donde va a disminuir su movilidad ok y la va a recuperar al momento de la ovulación ok pero como o sea porque porque nuevamente empieza a moverse al momento de la ovulación bueno básicamente porque estas células del cúmulo óforo que vimos que finalmente es la corona forma la corona radiada del ovocito secundario van a liberar sustancias quimio atrayentes que van a permitir o van a estimular nuevamente el movimiento de los espermatozoides entonces para que se produzca la fecundación los espermatozoides tienen que ser sometidos a dos a dos procesos muy importantes el primero la capacitación y el segundo la reacción acrosómica aquel espermatozoide que no haya sido sometido a estos dos procesos entonces no puede fecundar un ovocito y bueno ¿qué es la capacitación? entonces es básicamente la eliminación de la capa de glucoproteínas y proteínas del plasma seminal que cubren la región acrosómica o sea en pocas palabras es básicamente liberar el acrosoma ¿no? o dejarlo 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 libre para que pueda realizar sus funciones al momento de la fecundación y la reacción acrosómica es después ya de que se produce la unión a la zona pelúcida del ovocito se liberan enzimas como la crocina y sustancias similares a la tripsina para atravesar esta zona pelúcida porque si no se puede unir el espermatozoide a la zona pelúcida pero si no se produce esta liberación de enzimas no va a penetrar nunca hacia la membrana del ovocito entonces la fecundación va a tener básicamente tres fases ya la etapa lo que es la fecundación en sí va a tener tres fases la primera es la penetración de la corona radiada la segunda la penetración de la zona pelúcida y la tercera la fusión de las membranas celulares en la fase 1 o fase de penetración de la corona radiada es necesario saber que de los 200 a 300 millones de espermatozoides depositados solo 300 a 500 es un número muy muy pequeño de todos los que ingresan van a llegar hasta el sitio de la fecundación ok solo 300 a 500 llegan al sitio de la fecundación y finalmente solo uno va a fecundar el ovocito y todos los demás no es no es en realidad una competencia como todo el mundo piensa que es no lo es es uno el que fecunda el ovocito y los demás le ayudan a hacerlo eso es más de un trabajo en equipo digamosle así entonces los demás lo que ayudan es a atravesar las barreras del ovocito y solo el espermatozoide que ha sido capacitado es decir que se ha liberado de esa de esa capa de glicoproteínas que rodea el acrosoma puede pasar a través de las células de la corona radiada e iniciar lo que es la fecundación en la fase 2 que es la penetración de la zona pelúcida básicamente una vez que el espermatozoide ya pasó la corona radiada porque estaba capacitado llega a la zona pelúcida que es la que vemos aquí y se une a la misma una vez que se une a la zona pelúcida entonces va a liberar el acrosoma del espermatozoide por eso es importante que la que la capa de glicoproteínas sea sea eliminada previamente entonces el acrosoma lo que va a liberar son sustancias o enzimas que van a degradar esta zona pelúcida como son la la acrosina ok y entonces este estas sustancias van a abrirle paso al espermatozoide para permitirle penetrar la zona pelúcida y de esta manera el espermatozoide va a entrar en contacto con la membrana plasmática del ovocito esta esta este ingreso o esta unión no o este contacto con la membrana plasmática del ovocito va a producir una liberación de enzimas básicamente lisosómicas ok que lo que van a producir finalmente es que este alteren todas las propiedades de la zona pelúcida y esto esta alteración de las propiedades de la zona pelúcida se conoce como la reacción de la zona y para que es importante esto si ya el espermatozoide está dentro o sea que importante tiene que la zona pelúcida cambie toda su configuración bueno básicamente es importante porque de esta manera ya ningún otro espermatozoide va a poder fecundar este ovocito o este óvulo entonces es muy importante porque de esta manera solo nos aseguramos de que solo un espermatozoide fecunde este óvulo ok entonces llega el espermatozoide ingresa a la zona o mejor dicho se une a la zona pelúcida libera las sustancias como acrocina para que pueda penetrar la zona pelúcida ingresa y toma contacto con la membrana citoplasmática del ovocito esto produce lo que se llama la reacción de la zona que se produce por liberación de enzimas lisosomales a nivel cortical y esto hace que se generen cambios en toda la membrana perdón en toda la zona pelúcida de este ovocito para que no permita la unión de otro de otro espermatozoide finalmente tenemos la tercera fase que es la fusión de las membranas y básicamente es que se va a unir la membrana del ovocito con la membrana que cubre la región posterior de la cabeza del espermatozoide como podemos ver aquí esta es la cabeza del espermatozoide y se une la región posterior a la membrana del ovocito esto va a hacer que se libere todo el núcleo del espermatozoide que es el que contiene toda la carga genética toda la información genética y se va a reanudar la segunda división meiótica del ovocito inmediatamente después del ingreso del espermatozoide va a activarse también el cigoto va a darse la activación metabólica del cigoto y se va a dar la replicación del ADN en ambos pronúcleos o sea en el núcleo femenino y en el núcleo masculino para iniciar ya posteriormente la división mitótica normal entonces acá en este esquema tenemos las tres fases ok la penetración a la corona radiada solo por el espermatozoide capacitado después posteriormente en la fase 2 la penetración de la zona pelúcida ayudado por las enzimas liberadas por el acrosoma como la acrocina y las sustancias similares a la tripsina ok posteriormente se da la reacción de la zona para que no ingrese ningún otro espermatozoide más y finalmente se unen las membranas o se fusionan las membranas de ambos cigotos de ambos perdón gametos entonces ¿cuáles van a ser los resultados de la fecundación? porque ya se unieron los dos gametos y ¿qué va a producir? primero el restablecimiento del número diploide de los cromosomas o sea se vuelven otra vez células que eran los gametos son células haploides se vuelven nuevamente un número diploide de cromosomas se determina el sexo cromosómico del embrión y inicia lo que es la segmentación entonces ahora que hemos visto la fecundación vamos a empezar a ver lo que es la segmentación entonces posterior a la fecundación va a iniciar una etapa de constante división celular mediante mitosis que va a ir replicando lógicamente las células va a ser un estadio de dos células de cuatro células y finalmente va a seguir su desarrollo alrededor de tres días después de la fecundación las células van a iniciar en un estadio de dos células van a segmentarse la primera segmentación van a derivarse en dos células y finalmente van a seguir una serie de divisiones mitóticas que van a ir incrementando el número de células hasta que llegan a un estadio de ocho células una etapa de ocho células en la cual van a agruparse de manera laxa posteriormente estas ocho células van a compactarse ya no van a estar agrupadas de forma laxa sino se van a compactar más o menos eso es alrededor del día 3 después de la fecundación y se van a volver a dividir ya compactas y van a formar la mórula que es un grupo de 16 células compactas correcto los elementos centrales de la mórula es decir estas células de aquí van a desarrollar finalmente lo que es la masa celular interna y esta masa celular interna se va a desarrollar en lo que es el embrión propiamente dicho mientras que la capa circundante o sea las células que están alrededor ok hacia la periferie van a constituir la masa celular externa y esta masa celular externa va a desarrollar el trofoblasto y finalmente la placenta entonces la mórula bueno todas estas segmentaciones se van a dar durante el viaje por así decirlo ¿no? este de a través de la trompa uterina y una vez que la mórula llega hacia la cavidad uterina va a ingresar líquido en los espacios intercelulares ok formando un blastocele como podemos ver acá este líquido es el que ha ingresado a través de los espacios intercelulares formando un blastocele y por lo tanto la denominación de esta célula ya no va a ser mórula sino va a ser blastocisto entonces tenemos aquí un blastocisto que va a estar muy bien esquematizado aquí vamos a tener tres componentes en el blastocisto las células de la masa interna que eran las que estaban al centro de la mórula como recordamos que van a desarrollar finalmente lo que es el embrioblasto o el embrión y generalmente se van a situar como en este esquema se van a situar en uno de los polos de este embrión tenemos lo que son las células de la masa externa como podemos ver aquí todas las células de la periferia que van a desarrollar lo que es el trofoblasto y finalmente lo que es la placenta y finalmente la letra C que es el blastocelo que es la cavidad llena de líquido que ingresó cuando la mórula ingresa a la cavidad uterina entonces cuando ya se convierte en blastocisto y este está bueno como ya sabemos dentro de la cavidad uterina va a desaparecer lo que es la zona pelúcida para permitir la implantación más o menos en el sexto a séptimo día ok y como se va a dar esta implantación básicamente porque las células del trofo mejor dicho el trofoblasto va a tener L-selectina ok las células del trofoblasto van a tener L-selectina y que se van a unir a unos receptores de hidratos de carbono que tienen el epitelio del endometrio ok este que va a permitir la unión inicialmente del epitelio endometrial con este este blastocisto y finalmente ya la penetración de este blastocisto hacia la cavidad hacia el endometrio en sí entonces inicialmente ya una vez que ingresa o que penetra el blastocisto en el endometrio se va a dar lo que es el disco germinativo bilaminar el disco germinativo bilaminar se va a dar más o menos alrededor del día 8 tenemos que el día 6 a día 7 se da la implantación y el día 8 estamos está desarrollándose lo que es el disco germinativo bilaminar y que básicamente lo importante aquí es saber que el blastocisto está incluido solo parcialmente o sea no está completamente implantado en el endometrio aún tenemos dos capas que son muy bien diferenciadas que es el trofoblasto toda esta capa superior y periférica y tenemos el embrioblasto que es la capa central o el grupo de células centrales el trofoblasto se va a dividir a su vez en dos capas que es el citotrofoblasto como podemos ver aquí esta serie esta capa de células cilíndricas que podemos ver aquí y el sincitotrofoblasto que es lo que está más lo que ha ingresado más en el endometrio a su vez el embrioblasto también se va a dividir en dos capas de células muy bien diferenciadas que es el hipoblasto como podemos ver acá y el epiblasto que vemos aquí estas células que son un poco más cilíndricas mientras que el hipoblasto son células cúbicas dentro del epiblasto ok porque todo esto aquí es el epiblasto dentro del epiblasto este se va a desarrollar o se va a formar lo que es la cavidad apniótica alrededor del día 9 este disco germinativo bilaminar va a seguir su desarrollo vimos que anteriormente no estaba completamente introducido en el endometrio en el día 9 ya se introdujo completamente y se forma un coágulo de fibrina que sella la zona de implantación para que no siga sacrando lógicamente entonces ya se introdució el blastocisto completamente en el endometrio van a aparecer y van a aparecer vacuolas a nivel del sincito trofoblasto y es por esto que esta etapa del desarrollo se va a denominar el periodo lacunar porque se ven como lagunas como pueden ver aquí en el sincito trofoblasto además van a aparecer células aplanadas a partir del hipoblasto ok que van a revestir toda la superficie interna del citotrofoblasto y bueno junto con el hipoblasto van a constituir el revestimiento del sacovitelino entonces estas células aplanadas del hipoblasto ok todas estas células del hipoblasto junto con las células del citotrofoblasto van a servir de revestimiento para lo que es el sacovitelino primitivo o la cavidad exocelómica ok que es esta esta vacuola grande central que tenemos aquí ok esto también se conoce como o es todo esto estas células planas que tenemos aquí generadas del hipoblasto se conocen también como la membrana exocelómica de Heusser posteriormente alrededor del día 11 día 12 ya está completamente introducido el este el blastocisto o el disco germinativo bilaminar con su coágulo de fibrina ya bien formado ya epitelizándose ok y va a formar una pequeña protrusión ya en el endometrio ok por lo que ya empezaba a crecer estos espacios lacunares que teníamos en el sincito trofoblasto se van a unir ok con los sinusoides maternos endometriales no van a constituir una red intercomunicada y este esto va a derivar o va a formar lo que es la circulación útero placentaria que va a ser muy importante para la alimentación del feto se va a formar también lo que es el mesodermo extraembrionario a partir de las células del saco vitelino que va a situarse entre el trofoblasto y el amnios este como podemos ver acá el mesodermo extraembrionario que es todo todo esto de aquí ok todo esto de aquí es el mesodermo extraembrionario y en el mesodermo extraembrionario se van a formar cavidades que es el celoma extraembrionario o cavidad coriónica como podemos ver aquí todas estas cavidades aquí que no se ven muy bien en el gráfico todas estas cavidades van a constituir el celoma extraembrionario ok este mesodermo extraembrionario se va a diferenciar en dos hojas o dos láminas que es la hoja somatopleural y la hoja esplagnopleural la hoja somatopleural es la que va a revestir todo el citotrofoblasto y el amnios mientras que la hoja esplagnopleural va a revestir el saco vitelino primitivo entonces son estas dos capas la primera esta de aquí que va a revestir todo lo que es el saco vitelino primitivo y por lo tanto es la hoja esplagnopleural ok y tenemos esta otra hoja de aquí que es la hoja somatopleural que va a revestir lo que es el citotrofoblasto es esto de aquí y el amnios que es acá muy bien finalmente para terminar con esta esta etapa del desarrollo vamos a tener que alrededor del día 13 a 14 vamos a tener que las células del citotrofoblasto se van a introducir en el citotrofoblasto como podemos ver aquí ¿no? que se están introduciendo todas estas células del citotrofoblasto se introducen en el sincitotrofoblasto y van a formar lo que son las vellosidades primarias el hipoblasto va a producir otras células que van a emigrar hacia el interior de la membrana exocielómica y van a constituir lo que es el saco vitelino secundario teníamos el saco vitelino primario que era esa cavidad lacunar grande ¿no? el saco vitelino primitivo perdón y ahora se va a formar lo que es el saco vitelino secundario que es aquí que es formado por estas células derivadas del hipoblasto correcto que van a revestir todo lo que es el saco vitelino secundario el quiste el quiste exocielómico va a quedar ya como un rezago del saco vitelino primario que lo podemos ver aquí y va a estar conectado con el saco vitelino secundario por un pedículo de fijación que finalmente cuando se desarrolle en los vasos sanguíneos va a constituir lo que es el cordón umbilical y es importante saber también que el celoma extraembrionario que es el que vimos previamente se va a expandir o sea se va a agrandar toda esta cavidad se va a agrandar y va a formar una gran cavidad que es la cavidad coriónica como podemos ver aquí toda esta cavidad se va a llamar se va a denominar cavidad coriónica y eso es todo muchas gracias